Me perdonarás lo que me he perdido Son dos años ya Tú ya tienes diez, los once están camino Eras de ojos cielos, de ojos azul marinos No sé qué te gusta más si las carreras Naves espaciales o barcos de vela Si vives tranquilo o vives con guerra Si ya te enamoras o sientes peleas Si sientes calor, lo sientes por dentro Es que tiene un ángel ardiendo en el pecho Si en el corazón ya no tiene frío Que tiene un ángel que yo te envío Que tiene un ángel que yo te envío